Buen día hermanos y hermanas, les saludo en este domingo vigésimo del tiempo ordinario. El texto del Evangelio de hoy está tomado de Lucas capítulo 12, versículos del 49 al 53. Hoy, de labios de Jesús, escuchamos afirmaciones estremecedoras. He venido a encender fuego en el mundo. Y es que la verdad divide frente a la mentira, la caridad ante el egoísmo, la justicia frente a la injusticia. La fidelidad exige valentía y lucha ascética. El pecado y el mal constantemente nos tientan. Por eso se impone la lucha, el esfuerzo valiente, la participación en la pasión de Cristo. El odio al pecado no es cosa pacífica. El reino del cielo exige esfuerzo, lucha y violencia con nosotros mismos. Y quienes hacen este esfuerzo son quienes lo conquistan. Dice el Papa Francisco, el fuego del cual habla Jesús es el fuego del Espíritu Santo, presencia viva y operante en nosotros desde el día de nuestro bautismo. Jesús desea que el Espíritu Santo estalle como el fuego en nuestro corazón. Que tengan un excelente día del Señor. Por los niños y los pobres, que sollozan frente al templo, si sufren... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!